Bueno, la verdad como experiencia fue muy linda, muy linda haber trabajado con los chicos como proyecto, fue espectacular en un mes y medio logramos hacer un auto que no teníamos ni idea de cómo era bueno, seguimos reglamentos, seguimos todo lo que nos dieron y bueno, logramos hacerlo el auto y la verdad el auto quedó perfecto muy bien, se comportó perfectamente en pista los chicos también por ser que no teníamos experiencia en lo que eran las carreras no habíamos practicado mucho, fuimos a dar dos o tres vueltas acá al circuito y eso fue toda la experiencia que teníamos y la verdad fue todo bien, todo bien la verdad, perfecto no, no, la escuela recibe una invitación por parte de YPF porque se había bajado a otra escuela, en la escuela de Bragado se había bajado que no pudieron hacer el auto y bueno, fue invitada a esta escuela pero fue invitada a último momento, a nosotros nos llega la invitación en los primeros días de octubre y bueno, viene Patricia, la directora con el comentario a ver si se podía hacer o no y bueno, estábamos ahí en duda si llegábamos o no porque iba a ser algo nuevo y medio complicado para hacerlo bueno, la parte económica empezamos con bajos recursos primero, bueno, fue la escuela la verdad fue poniendo plata de la cooperadora, el municipio ayudó y bueno, después empezamos a recaudar plata con sponsors porque no teníamos de dónde recurrir, digamos, con dinero y bueno, la verdad empezó la gente a apoyarnos, hicimos algunas rifas una rifita que crecimos en dos semanas y media cortita para poder juntar dinero y bueno, y con eso fuimos comprando materiales, se fueron comprando algunas cosas por internet porque acá en Chacauco no había y bueno, con eso logramos armar el auto, la verdad Tomás Gaitán, yo era el electricista del equipo ¿Y cómo funcionó todo? En esa parte estuvimos bien, así que eso por parte personal bastante bien pero también lo del equipo también estuvimos bien Yo soy Valentina Torres y soy la piloto femenina ¿Había otras chicas? O sea, ¿se hizo una alargada femenina? Sí, estuvo la carrera que era exclusivamente para chicas que se hizo el día domingo y bueno, participaron todos los equipos ¿Muchos participantes? Sí, éramos todos, o sea, todos los equipos tenían una chica por obligación del reglamento, así que estábamos todos compitiendo Joaquín Mancilla y yo era el mecánico del equipo ¿Tuviste mucho trabajo? Sí, bastante nos dieron y el domingo, la verdad que bastante trabajo tuvimos en un último carrera de los femeninos hubo un accidente y empezamos a trabajar pero a full todo el equipo, estaba el electricista, estaban todos metidos arreglando haciendo lo que se podía todos, hasta gente de otro equipo que te decían que necesitabas y necesitabas algo la verdad que se portaron muy bien todos nosotros también con otro equipo nos portamos muy bien que ayudamos en temas eléctricos que no le funcionaba el auto y esas cosas estuvimos apoyando un poco y bueno, lo que se podía hacer lo hacíamos con las otras escuelas y después, bueno, en esa última carrera que corrió ella estuvimos bastante ayudados también Agustín Palmieri, yo era el piloto suplente de él básicamente corrí algunas carreras también yo le hacía el cambio de piloto a él Ustedes tenían un número que creo era el 76 ¿Cómo le otorgaban ese número? Ese número era por la posición de la carrera anterior del año pasado como dijo Lucho, se ve que Bragado ahora terminó en esa posición y el número cayó en nosotros ¿Y cuántos autos competían? Competían 96 autos si bien ahí, como dijo Juaco teníamos al lado un auto que no pudo competir el primer día después lo sacaron andando pero sí, yo creo que competieron los 96 Hola, yo soy Axel Basualdo y soy el piloto oficial del equipo ¿Y en qué posición llegaron ustedes? Llegamos a la posición 17 Re bien, ¿no? Entre 96 Sí, re bien, obvio por ser la primera vez, excelente Ya por este año, bueno, se terminó ya el proyecto la carrera se hizo bueno, veremos el año que viene si seguimos con el mismo auto o hacemos un proyecto nuevo con otro auto nuevo pero bueno, ya nos sirvió de experiencia la verdad, esta carrera nos sirvió de experiencia pudimos sacar cosas buenas, cosas malas conocer un poco cómo es allá la parte de la carrera que no teníamos, había cosas que no teníamos ni idea nos encontramos con un montón de cosas nuevas habíamos acá practicado de una manera y cuando llegamos allá era todo distinto entonces, bueno, los chicos tuvieron que adaptar a lo que era la carrera allá en Buenos Aires Y mucha gente que colaboró, ¿no? como los padres, profesores Sí, la verdad, colaboró toda la ciudad profesores, los papás de los chicos que estuvieron allá igual dando una mano la verdad, se portaron de 10, todos la verdad, agradecerles a toda la ciudad y a toda la gente que nos apoyó los sponsors, los papás de los chicos que estuvieron ahí metidos la verdad, un montón de gente ¿Y por internet cuántos likes recibieron? Bueno, por internet veníamos muy flojos con puntaje, estábamos el viernes cuando salimos para Buenos Aires teníamos algo de 900 y pico en mil puntos, por ejemplo y cuando llegamos a Buenos Aires teníamos 2.900, que fue la gente se empezó a, como se empezó a viralizar y bueno, empezaron a votar, a votar y quedamos ahí en uno de los primeros puestos igual entraban los primeros tres puestos recibían premios pero bueno, terminamos ahí quinto, sexto la verdad, en 96 escuelas la verdad, re bien, re bien la verdad, re bien